Mientras canto siento como todos se me unen Veo como se funde la luz al final del túnel Ay, sobreviviré, no hace falta que lo cure No es nada, vida figue como el domingo al lunes En cuarentena externa jamás me cure ¿Qué hago? Lo compito después, ahora fliparán el hiel Pues como un grano, eso y que reviento Tengo la nozco cío de cagarme en todos los muertos Campanada y las agujas, las doce del nuevo milenio Una burbuja de champán, flotan los recuerdos Los mejores son los que no recuerdo y va bebido Por Dios, y en mi hígado un incendio Ves en las que pillo una botella y festejo Otro día no quiero encontrarme a nadie en el espejo You know o no, sobrellevando una rutina que aniquila aquí yo Sabes que soy mi única familia Por eso me ponen enfermo, más de lo que estoy A los que me quieren coger, me van a coger la polla Vete a la mierda, así solo te enrollas y no follas Puta, tiras al suelo que es igual de frío, ya le lloras Otro día será, solo quiero fumar Desvanecerme como una estrella fugaz Y por mí no volverme a aparecer más Pero tengo asuntos que aclarar Champanada y mi pros One for a new year, pa' vosotros, what love Canten conmigo penas Que le den al sistema, factalo y tengamos en paz esta fiesta Champanada y mi pros One for a new year, pa' vosotros, what love Canten conmigo penas Que le den al sistema, factalo y tengamos en paz esta fiesta Tengo un duro, estoy hablando en cobre La cerveza es el champán de los pobres El sport de esta fera tiene más historias Que cualquier biblioteca o adiós alcadora Muchas horas en un año, nada es eterno Me gusta estar por ahí tirado como un perro Fumando porros, intentando ser el día más especial Pero sin los rosa y el fin de año Pa' mí es un día como otro Voz hacia la O con un canudo Si la S de Chaolin Bebo en cerveza con En cambio yo sí que soy sin Vergüenza, quito el rojo de tu sangre con mi fin Haz un vaso alcohol puro y me dispongo a hacer un brindis Por los que no pueden vivir como gente decente Separarme de la realidad como agua y aceite Yo por encima, anti-sistema de por siempre Que te jodan y se ofendan Que este no lo siente Los líos se acumulan Vamos, en esta película Todos son los malos Estoy hecho mierda Y me pego como un chaval Quieren cambiarme tan fácil Como quien cambia de cana Las mentiras hacen el mundo Y yo no miento a ninguno No te jugo, estamos lejos de multitudes Donde las cenizas nos cubren Y las lágrimas No se lloran, se escriben Champán pa' mí, mis pros One for a new year Pa' vosotros, what love? Canten conmigo penas Que le den al sistema Factalo y tengamos de paz esta fiesta Champán pa' mí, mis pros One for a new year Pa' vosotros, what love? Canten conmigo penas Que le den al sistema Factalo y tengamos de paz esta fiesta Que se cree mejor que yo Por tener un título absurdo Y a mí que me suda la polla Al no tener estudios Mi tiempo es oro puro Si solo es un número Porque me aterra, parpadea Y que sea ya diciembre 31 De vuestra razón, de vuestra ética Quiero hacer un concierto sin público Lo único que necesito Que quede claro Soy nómada, no por placer Si no por lo sembrado Yo acto de no mejorar Y estar siempre jodido De a dónde estáis Cuando ya te habéis ido Me pone la sangre mal A cero positivo En cabeza ya que está A la borde de la muerte Pa' sentirte más vivo Imbécil, guardate pa' otro Tu clase de moral Porque conmigo vas mal Vas mal El plan B No hay plan Quería problemas Pa' aquí están Pa' que busca más Necesito reflexión Me irá cruzar a la nación En una Harley Davidson Solo la carretera Y yo parame Se me va tanto al bar Y es que me enrollo hablando Y dando que hablar Mis emociones Como un circuito de cast Yo no vine a este mundo Para estar por estar Dejó morir Fuea, deja mi huella Ya lo sabes tú Me duele la polla De tanto pensar con ella Me duele la polla